Los fanáticos finalmente apoyan a ver las películas especiales titulados For Clean Island y Dear Jinri, asociados con el último trabajo de la querida artista Zuli, Persona Zuli. El 81 de octubre, Netflix Corea lanzó el trailer oficial de la película póstuma de Zuli, donde sus fans pueden verla y escuchar su voz una vez más. El proyecto originalmente se llamaba Persona Zuli, pero la producción tuvo que detenerse cuando la cantante partió en medio del rodaje. Dear Jinri fue solo una parte del proyecto, la olla fue un corto en un mensaje llamado For Clean Island. Este último narra una cautivadora historia sentada en un cerdo especial en un conyol de inmigración poco convencional. Aquí For sueña con mudarse a Clean Island, el lugar más puro de la tierra, pero primero debe confesar sus pecados para continuar. Por otro lado, Dear Jinri profundiza en la vida de Choi Jinri, Zuli, explorando su viaje como actriz y artista, junto con sus pensamientos y contemplaciones a lo largo de sus 20 años. El documental presenta entrevistas que ofrecen una perspectiva única e íntima de la vida de Zuli. El documentalista Jung enfatizó que se esforzaron para rechatar en el documental al artista Zuli antes que a la celebridad. Mencionó que ella tenía la conciencia de sí misma, de una verdadera artista y que por eso era esencial para Dear Jinri ver las llaves de esa lente. Juntas, estas dos piezas cinematográficas brindan una mirada integral y reveladora de las experiencias, pensamientos y emociones de Zuli. Mystic History, la productora, anunció el 26 de octubre que persona Zuli estará disponible para transmisión global en Netflix a partir del 10 de noviembre. No olvides darle like y opinar sobre este tema en la sección de comentarios.